AIME EL FUEGONE abuse Ella quiere condón, condón miguelos Que rico que bueno Ella quiere condón, condón miguelos Que rico que bueno Ella quiere condón, condón, condón... Con Don Miguelo Con Don Miguelo Hoy yo estoy como Toretto Rápido, me estoy inquieto Como una Chevrolet grande Que en todos los lados yo no quepo Y sin faltarte el respeto Sí, te juro, no miento Que este carro sin freno Hasta rojo lo meto Ella quiere dos con Don Miguelo Cuarto con Don Miguelo Banana con Don Miguelo Ella empeña por Don Miguelo Como socios dejen los celos Que yo soy su desvelo Botella que le brinda Con ella festejo Ella no quiere contigo, ella quiere Condón, 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 condón Condón, 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 condón Ella quiere condón, condón Miguelo Qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Qué rico, qué bueno Ella quiere condón, condón Miguel Ay que rico, que bueno Ella quiere condón, 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 condón相信 Condón, condón, condón Condón Miguero Condón, condón, condón Condón, 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 condón Condón Miguel No soy de nada Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá No soy de nada Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá Yo te conocía por fotos Y ahora yo reconozco Que tú tienes el cutímetro loco Y me pones Aquaman en el pozo Tú eres dura pero sin challenge Y me aprieta como alicate Vamos a despelucarte, amarrarte, torturarte No soy de nada Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá No soy de nada Pero si yo te agarro Te voy a desbaratar por acá Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Ella quiere condón, condón Miguelo Que rico, que bueno Gracias por ver el video.